Para fortalecer la seguridad infantil en el interior de las casas asistenciales, el Gobierno de la Ciudad de Nogales, a través del Desarrollo Integral para la Familia, realiza el programa formativo de manejo de conducta en esta época de pandemia de coronavirus. La Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en coordinación con el Departamento de Psicología de esta institución, se encargan de proveer de los talleres direccionados a los encargados del cuidado de los niños que por alguna situación están siendo atendidos en diversos centros de asistencia social. Son alrededor de 100 niños del Centro Infantil Cristo Rey y Vida Nueva, así como del Albergue Municipal para Niñas y Niños y Adolescentes y el Asilo Madre Conchita, los que han recibido esta serie de capacitaciones sobre el manejo de emociones y herramientas conductuales que les ayudan a mejorar su comportamiento para una mejor convivencia. La intención es disminuir las conductas negativas de los pequeños y poder canalizarlas en su beneficio, además de atacar los malos comportamientos de estos para que de manera personalizada puedan ser atendidos integralmente. Estas pláticas de carácter emocional les ayudan a los niños a que el futuro sean buenos ciudadanos y que sean capaces de desarrollarse para que tengan la certeza de tener buenas familias y ser productivos. Azteca Noticias.